Andrés, amigos del auditorio, muy buenas noches. Lamentablemente en Sinaloa durante este fin de año, una vez más la costumbre de realizar disparos al aire para festejar volvió a prevalecer, no obstante las campañas de prevención y el operativo que implementaron las autoridades que no dieron resultado. En Sinaloa, en los festejos de Año Nuevo, los disparos volvieron a resonar. No obstante las campañas de prevención y el operativo implementado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la costumbre de celebrar con detonaciones de armas de fuego prevaleció. En las cifras oficiales se reportan un saldo de cinco personas lesionadas por balas perdidas, cuatro en el municipio de Culacán y una más en el municipio de Mocorito, sin que haya decesos que lamentar por ese motivo. En la capital se detuvieron a dos personas en la colonia Villas del Real por portación ilegal y realizar detonaciones de armas de fuego. Óscar Guinto Marmolejo, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culacán, señaló que al número de emergencias 911 entraron 77 llamadas reportando disparos durante los festejos de Año Nuevo. Sin embargo, al momento de acudir al lugar, las autoridades no pudieron detener a persona alguna, ya que a pesar de encontrar casquillos percutidos, los presentes no denunciaban quién había realizado los disparos. A todas las llamadas al 911 se acudía a los diferentes lugares y principalmente durante el 31 de la noche, pues observamos que donde se hacía el reporte había familias, había lugares que tenían la fiesta en la calle, se encontraron en algunas ocasiones indicios como son cascos de cartuchos. Pero al preguntar entre la concurrencia, pues nadie sabía nada, nadie supo nada y pues desgraciadamente seguimos con esta mala práctica de hacer este festejo de fin de año con detonaciones al aire. Andrés, en algunos sectores de Culiacán se tuvo el reporte de que las detonaciones de arma de fuego empezaron a sonar 20 minutos antes de la medianoche y todavía en las primeras horas de la mañana seguían los disparos en sectores como La Conquista, Loma de Rodriguera y Barrancos. Volvemos contigo al estudio Andrés.